Destapa el champán, apaga las luces, dejemos las velas encendidas Y afuera las seguirás, ya no pienses más en nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado Y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre Y las caricias dan la brisa que aviva el fuego de nuestro amor De nuestro amor Puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo Y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor El tiempo dejó su huella imborrable Y aunque nuestras vidas son distintas, esta noche todo vale Tu piel y mi piel, ves que se reconocen Es la memoria que hay en nuestros corazones Porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre Y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor No puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el noche por un segundo Y que me digas cuánto querías que esto pasara Y que me digas cuánto querías que esto pasara Una vez más y otra vez más Y otra vez más No puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías que esto pasara Y que me digas cuánto querías que esto pasara Una vez más y otra vez más Y otra vez más No sé vivir, porque sin tu amor yo me voy a morir De pena sin tu amor no sé vivir Porque sin tu amor yo me voy a morir De pena sin tu amor no sé vivir Gracias por ver el video